Las veredas, los caminos de mi tierra, Clapajawa, Michoacán, un pueblo mágico. Amigas, amigos, les ofrezco en esta ocasión una panorámica de lo que es la feria, la feria de la esfera en el pueblo mágico de Clapajawa, en el estado de Michoacán. Como siempre, recorriendo, recorriendo los rincones de nuestra bellísima República Mexicana para llevar hasta todas y todos ustedes los lugares más hermosos. Los eventos, los eventos que causan hilaridad entre la gente que acude a visitar estos rincones de la patria. Clapajawa, en el estado de Michoacán. Es una población en la cual usted, amiga, amigo, podrá encontrar una intensa gama de productos navideños. Y en las tomas que realizo, usted, usted, amiga, amigo, podrá observar toda la serie de colorido, de formas, de inclusive también alegría y viveza en los colores de todos estos artículos navideños que se ofrecen en Clapajawa. Normalmente, en lo que es ya la temporada previa a la Navidad, y desde luego, pues en estos días en que la gente se aboca a comprar el arbolito de Navidad, las esferas, los arreglos, en fin, todo lo necesario para alegrar los hogares, para alegrar las calles de México y hasta del extranjero, con los productos que, vuelvo a reiterarlo, se ofrecen y se expenden aquí en Clapajawa, en el estado de Michoacán. Déjenme contarles que Clapajawa se encuentra, se localiza, esferas de distintas formas, en colores, en tamaños. No, hombre, una, una cosa hermosísima en Clapajawa, en el estado de Michoacán. Déjenme contarles que Clapajawa se encuentra, se localiza, hacia lo que es casi, casi los linderos con el estado de México, esto es, hacia el lado noreste del estado de Michoacán. Y, pues, de la capital de la república, a Clapajawa, estamos hablando de un promedio de unas dos horas de distancia a una velocidad regular. Prácticamente, Clapajawa, amigas, amigos, pues, está cerca, hay una vía de comunicación, pues, muy sanita, son carreteras completamente asfaltadas. Además, usted puede llegar con toda comodidad, con toda seguridad, a lo que es Clapajawa, en el estado de Michoacán. Miren, chequen, chequen por evento este tipo de adornos, que, pues, vuelvo a reiterarlo, vuelvo a decirlo, pues, están, están a disposición de todas aquellas personas que visitan Clapajawa, en el estado de Michoacán. El máximo evento que se realiza en este pueblo mágico, pues, es este, la Feria, la Feria de la Esfera, en donde, vuelvo a reiterarlo, ustedes, amigas, amigos, podrán encontrar todo, todo tipo de adornos navideños, desde un árbol de Navidad, hasta esferas, luces, en fin, en fin, todo, todo lo que ustedes requieran para adornar su casa, adornar las fachadas, las calles, inclusive, de su ciudad, de su hogar. Clapajawa, en el estado de Michoacán. Los precios, amigas, amigos, pues, son, son sumamente económicos, debo de decirles que, pues, aquí en Clapajawa, los artesanos son productores de muchos de estos productos, la inmensa mayoría de los productos que están ustedes pudiendo apreciar en el video, son fabricados en Clapajawa, Michoacán. Pues, son muchos, miles y más miles de visitantes los que acuden a la Feria, a la Feria de la Esfera, aquí en Clapajawa, en el estado de Michoacán. Permítanme ustedes explicarles cómo se desarrolla la exhibición de todos estos productos. Bien, desde el ingreso hacia lo que es la zona de exposiciones, se montan diversos stands, semifijos, desde luego, con todas las medidas de seguridad para los visitantes, y se colocan, se colocan a lo largo de dos o tres calles de Clapajawa, Michoacán. Ahí ustedes, amigas, amigos, como lo pueden observar en las tomas que estoy ofreciendo en estos momentos, ustedes podrán recorrer todos y cada uno de los stands en que, pues, aparecen, aparecen este tipo de situaciones de exposiciones de mercancías. Chequenlo ustedes y, pues, no me dejarán mentir de que Clapajawa, Michoacán, es un pueblo mágico estupendísimo. Asimismo, también, pues, hay locales establecidos, comercios fijos, en los cuales también se expende un buen número de este tipo de artículos navideños. Esta inmensa variedad de artículos navideños, amigas, amigos, le viene a dar un plus a Clapajawa, Michoacán, un pueblo mágico, un risueño pueblo mágico, donde parece que el tiempo se ha detenido y especialmente en lo que, pues, es su catedral. Pero de la catedral es otro tema que hablaremos después. Hoy, en estos momentos, en esta transmisión, en estas imágenes que les comparto, se trata de que ustedes aprecien la intensa gama y variedad de artículos navideños que encontrará usted en Clapajawa, Michoacán. Los caminos, las veredas de mi tierra, las bellezas de la República Mexicana. Pues, agéndese, amiga, amigo, agéndese y visite Clapajawa, en el estado de Michoacán, en lo que es la Feria de la Esfera. Tenga usted la certeza de que, pues, ahí, ahí encontrará, amiga, amigo, una extensa gama de productos navideños y que usted está buscando y ahí los encontrará con toda certeza, con toda precisión. Inclusive, amigas, amigos, pues, también en Clapajawa, pues, ustedes podrán disfrutar del arte culinario que, pues, ahí, ahí también es especial. Hay muchos restaurantes, hay muchos lugares donde, pues, usted podrá disfrutar de sus alimentos, hay hoteles también, desde luego, si usted gusta quedarse uno o dos días, los días que usted guste, hay hoteles donde se podrá hospedar y, desde luego, disfrutar de la hospitalidad de la gente de Clapajawa, en el estado de Michoacán. pues, un gusto, un gusto, amigas, amigos, transitar por estos stands, ver toda esta multitud de coloridos, de formas, todo, todo, muy bonito. Les hago la atenta y cordial invitación a que visiten Clapajawa, en el estado de Michoacán y disfruten ustedes de lo que es la feria de la esfera, pero, sobre todo, disfruten de la hospitalidad de la gente de Clapajawa, una gente, amigas, amigos, pues, muy hospitalaria. Las veredas, los caminos de mi tierra, Clapajawa, Michoacán, pueblo mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!